...en al infierno, sea varón, sea mujer, bendito es Dios mi alma, alaba, alaba. Si estoy en este lugar, no estoy aquí por un llamamiento de tu madre o por un llamamiento tuyo, perro. Aquí no estoy en este lugar porque ha dicho el administrador de esta empresa, Salomón Martínez, aquí te voy a tener. No, 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 no. No he venido a darle la honra al hombre en ningún momento que me libre a Dios de decirle, de decirle a un perro que me tiene en este lugar o que, en otras palabras, si no es por mí, no estuviera ahí. ¡Artense a la madre que los parió! ¡Ah! Todo aquel chucho desgraciado que ha dicho si Santiago está en esa radio es por mí. ¡Artense a tu madre! ¡Artense a tu madre! Aquí estoy ordenado por el Dios de las alturas, por el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Ah! Por él estoy en esta empresa. Porque si él no estuviera conmigo, ¿qué es de Santiago para que esté predicando en esta empresa? ¡Ah! No es nada, pues. No es nada, pues. En otras palabras, si él no estuviera conmigo, ya me hubieran matado, qué tiempo me hubieran asesinado, así como lo oye. Pero cuando él llama, él respalda y no abandona, no lo deja. Al que él escogió y lo llamó, jamás lo deja. Olvídenme. Es lo que les quiere claro a estos perros, hermano. Que esta palabra la va a oír tu madre a le guste o no le guste. Esta palabra la van a escuchar los brujos, las brujas y toda la basura del diablo. Esta verdad la van a oír. Brinquen, falten, diametro y estiren la trompa. Esta verdad la van a escuchar estos chuchos. Bendito Dios, mi alma, nada más, Dios. Dios es poderoso y hermoso. Dice que esta señal, si él vino a la tierra para enseñarnos, para enseñarnos qué es lo que debíamos de hacer. A eso vino a enseñarnos el camino, a enseñarnos este trabajo y de qué manera lo teníamos que desempeñar. En primer lugar, él habló, este género dice, no sale, sino es con oración. Y hay uno. Oiga bien qué palabras de Cristo. El diablo tiene que oír cuando un hombre se somete a Dios. Cuando un hombre se santifica a Dios. No hay demonio que resista la presencia del Dios vivo. No hay demonio que resista a mi amado salvador del mundo. Hay gente que dice que van a orar por el verbo, a orar por el demoniado. Y ni ellos mismos están libertados. Ni ellos mismos están libertados estos perros. Porque no están viviendo de acuerdo a la palabra. Hay gente que va a endemoniado. ¿A qué? A meterle más demonio a la que esté endemoniado. Ajá. A meterle más demonio a la que esté endemoniado. No chanchos, no cerdos. En una ocasión. Los discípulos no estaban preparados para echar afuera demonios. Ajá. ¿Y sabes qué dijo el diablo? A Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? A el diablo ya sabe quién es Santiago. Tú digas. Los demonios ya saben que Jesucristo me llamó y me llenó de poder y autoridad. para desafiar a todo lo que se llama basura. El diablo ya sabe, hombre, que con Santiago no saca tarea. El diablo ya sabe que a Santiago no le gana el mandado. Saben los demonios. Saben tu madre. Sabes vos, perro, que a Santiago no le ganas el mandado. Ya sabe el diablo, hombre, que es Santiago tú digas, hombre. Ah, ya sabe, hombre. Bendito es Dios para pararse y gritar la verdad. ¿Vos crees que es comida trompudo, comida negro? No, papá, esto no es fácil. Esto solo es para aquellos que Dios los llamó y los santificó y los llenó de su poder. Bendito es Dios. Cuando alguien está libre, como dijo mi maestro, allá en el libro de Juan, 8.32, si elijo, dice, a os libertades, seréis verdaderamente libres. Ahí está, a ver, esta es la palabra de poder, si elijo, o libertades, seréis verdaderamente libres. Y sigue diciendo, y conoceréis a la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el verso 36 del capítulo 8 del libro de Juan. Juan, el santo evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gente que ande encadenada, poseída de memorios, y queriendo echar afuera el tata de estos perros, hombre. Queriendo echar afuera el tata de este atajo de perros, hombre. No, para enfrentarse con el diablo hay que guardarse para Dios. Hay que estar lleno de la unción del Espíritu Santo. No es así como ustedes piensan, basura. Mi alma, allá va, Jehová. Hay gente que busca en ayuno, para salir endemoniados. Porque no se han apartado de las chanchadas de estos perros, de las chanchadas que atajo de perros, hombre. Y al final, terminan endemoniados estas basuras. Ah, ¿por qué? Porque no quieren pegarse a la palabra, hombre. Ah, aquí está la clave, para echar afuera el diablo y los demonios. Ah, hay que pegarse a la palabra. Ah, y estas señales, se irán, dice, a los que creen. Si alguien no cree en esta verdad, yo para qué voy a perder mi tiempo. Ah, a orar por un perro, a orar por una perra. Yo no voy a perder el tiempo, hombre. A orar por una basura. Que sé que el tiempo lo voy a perder, pues. Esto es para aquellos que ponen la confianza en mi Padre Celestial. Esto es para aquellas que verdaderamente tienen fe. Como un grano de mostaza. Bendito es Dios. Ah. Y dice que hablarán nuevas lenguas. Ah, oiga, qué palabra es, hombre. Ah, como le hablé al principio. Ah, esto es para gente que entiende, hombre. Es para gente espiritual. No para gente carnal. Hay gente que no cree en las lenguas angelicales. Los desgraciados ya están destituidos de la gracia de Dios, hombre. Están destituidos, hombre. Ah. Porque la palabra dice. Ah. Que todo pecado. Le es perdonado al hombre. Menos la blasfema contra el Espíritu Santo. Oigan esto. Ah, quiere decir que si alguien. Ah, no se pone de acuerdo con la lengua. Y en otras palabras, la remeda como burla. Mejor no hubiera nacido, hombre. Mejor no hubiera nacido, hombre. Ah, hay gente con cara a la lengua. Ah, hay gente. ¿Y qué es eso, hombre? Ah, mirá. Si no entendés, ¿por qué no te arremachaste el pico, basura? Sea parón, ¿no entendés? Arremachaste el pico. Pero no te metas a problema con el Espíritu Santo, careperro. Vos, basura, carellegua. Vos te comprendés con la lengua. Mirá, arremachaste el pico, basura. Ah, mejor arremachaste el pico, antes de que vayas a hablar tonteras. Arremachaste el pico, basura. Bendito es Dios, mi alma, alaba, Jehová. Aquí dice la palabra. Y hablarán nuevas lenguas. Ah, ahí está, pues. Lo que Dios habló se respeta, pues. Y se está mirando, pues. Bendito es Dios, mi alma, alaba, Jehová. Como es posible que venís, ven. Decimos, decimos que somos evangélicos. Que somos cristianos. Ah. Y nos llaman en muchas ocasiones. Hermanos. Yo quiero que venga a orar por mi madre. O por uno de mi familia. Que está, que ya han hecho buceía. Ay, al que llaman es pastor, es predicador, qué sé yo. No va. Porque tiene miedo. Ay, ¿por qué tenés miedo? Ah. Bueno, si sos mundano. Sos un perro que me está pidiendo en la luz de la palabra. Te entiendo, care caballo. Te entiendo, care yegua. Te entiendo. Ahí sí te entiendo. Están un hombre que Dios lo ha llenado del poder y de actualidad, hombre. Ah. Que le va a tener miedo a un temorio. O al diablo. O a un perro brujo. Al mírense. Yo me, yo reto a los brujos. Y lo he dicho. No solo una vez. Y por varias veces. Yo reto a los brujos, hombre. Ah, yo lo reto. Hombre, el brujo más famoso de esta nación de Honduras. Yo lo reto en cualquier parte que me está pidiendo, perro, perra. Yo te reto a tu madre que te parió y a vos, desgraciado y desgraciada, que me está pidiendo. Yo te reto. Yo te reto. Yo le he dicho. Si estos brujos se la llevan, que pueden. ¿Por qué no me, por qué no mandan? Ah. ¿Por qué no mandan ustedes una brujería a mi vida? Si es que la pueden, va. Si es que la pueden, va. Usted que, que se la llevan ahí jugando cartas. Ah. Jugando ahí, barajeando cartas. O prendiendo candelas. ¿O qué es el lloro que el diablo te pone a ser perro? Intentalo conmigo, hombre. Intentalo conmigo. Ah, yo te voy a decir. ¿Quién me trajo? Que se llama Cristo. Tu tata. El que te ha puesto a hartarte basura. Es de los pisoteos, mira. A esos de los pisoteos. A ese que te está poniendo cada día a hartarte la basura. Y a que te hartes a tu madre. Yo me gozo con las, con las canchadas de ese perro. Aquí ha habido un montón de brujos en tu coa. Cantidades de brujos. Y mi pregunta es. ¿Escucharán este espacio estos perros? ¿Mirarán este espacio estos perros? Claro que sí, hombre. ¿Les será un golpe en el corazón a estos perros? ¿Esta verdad? Claro que sí, hombre. Ahora, ¿por qué no se levantan contra mi vida? Es una pregunta. ¿Por qué no, no se abocan a mí? ¿A platicar con mi persona? Porque ellos bien saben que van a salir perdidos estos perros. Que me va a salir el tiro por la culaca estos vasobras, hombre. Porque el Dios de las alturas me habló. Que Él estará conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. Eso se llama respetarme. Eso se llama respétenme perros, respétenme chucha. Arrespétenme, hombre. Bendito Dios, mi alma, nada, Jehová. Allá la hermana. Allá en la comunidad de Guatemala. En el lugar Monja Blanca. Así se llama el lugar donde vive la hermana Arsenia Yolanda. Ah, hasta encontrarme. Salió la hermana. Ella sabía que ahí iba la vitamina, hombre. Ella sabía que al mirarme estaba la vitamina, pues. Ahí estaba la liberación de mi hermana Yolanda. Ah, ahí estaba, pues. Y cuando llegué a casa de mi hermana. Le digo, hermana, abrázame. Abrázame. Comienzo a abrazarme y a orar por él. Le digo, ¿cómo te sentís? No, hermano, siento un gozo en mi alma. Es desde el Espíritu Santo. Siento un gozo en mi alma. Y ya vamos a hacer una oración especial para que tu alma quede libre y para que cualquier perro que ha venido a pisotear tu casa, huya de la presencia del Señor. Porque ella me decía que a lo más acostarse se le estrepaba un gato a la cama. Ah, se le estrepaba un gato a la cama. Solo era que apagara la luz y se estrepaba aquel gato. Ah, bromeen conmigo, perro brujo. Bromeen conmigo. Vayan, trétense a la cama donde duermo yo. Ah, a ver cómo les va a ir. Ah, brujitas desgraciadas. Ah, trétense a la cama donde duerme el apóstol. Vayan, trétense, baturas, caras de yegua. A ver si no vas a salir con el gallo quemado, basura. Ah, Dios te va a meter fuego en las nalgas. ¿Vas a meterse? Andá, sentarte en mi cama. A ver si no vas a llevar fuego en el gallo. O vos, perro desgraciado, brujo. Andá, sentarte en mi cama. Andá, se te gato. Ah, andá, se te gato y te sentaste en mi cama. A ver cómo se te va... Cómo te van a salir los testículos. Ah, andá, sentarte. Andá, se me miedo ahí, a mi cama, a donde duermo. A ver cómo te va a ir, perro. A ver cómo te va a ir, cerdo. Andá, hombre. Ah, zorralocos que son estos perros, hombre. Cometiste esta basura. A todos estos brujos y brujas. A zorralocos que son estos perros y perras. Las escrituras. Es una... Las sagradas escrituras.